¡Suscríbete! Yo lo escuché al vocero diciendo que ellos tenían informes científicos de que no iban a vacunar porque la vacuna reciente daba un efecto dentro de 3, 4 meses y como esto era ahora, ahora están tomando la decisión para ahorrar o están tomando la decisión para proteger la salud. Porque si yo te digo date la vacuna y dentro de 3 meses no vas a contagiarte de dengue, te la doy, no es que gasto plata, dentro de 3 meses con estas inundaciones, los mosquitos, vas a tener un montón, pero suponete que no los tenés, que está bien, los mosquitos se murieron, ¿qué problema hay? Que estés vacunado del dengue dentro de 3 meses. Entonces, ahora, si la decisión es ahorrar, yo le digo al vocero que lo explique, que no me diga que es una situación científica, porque no hay ningún médico que te diga a vos, no, no vacune a su hijo porque quizá no se enferma nunca. Son obligatorias las vacunas, ellos dicen, no, yo tengo la sensación que estos chicos se juntan a decir a ver de dónde ramos y entre otras cosas, no solo la obra pública que quizá tenga que ver con esto, sino también con el dengue. Yo le digo, muchachos, tranquilos, que no es así la economía, la economía es para estar al servicio del hombre, no para castigar al hombre, estos muchachos están, yo creo que están en el límite de la razonabilidad y ya te diría de la salud mental, mirá lo que te estoy diciendo. Pará, que tengo que vender, hoy lo... Vale, vamos, vamos a vender, vamos a vender. Dame 10 segundos para, que te juntaste con Burlando hoy y se lo quiero contar. Sí, sí, sí. Almorzamos, almorzamos juntos, sí. ¿Quién arcó? No, pagó Chicho, Chicho Basile, de Florencia, Florencio Basile. Es que yo me vine para acá, viste que el que el primero se va, hice la que es el símbolo radical. ¿Me tengo aquí? Listo, yo tenía que vería crónica. Él no me va a desmentir porque sabe que es así, pero este es otro estilo, pero pagó Chicho Basile. ¿Está enojado burlando con que Cunho Nibarona sea el ministro de Justicia? No, 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 no. Hay diferencia. No me pareció, no hablamos de eso, no hablamos. Reiteramos, dale. Sí, ya, ahí veo como... No, 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 yo simplemente pregunto a la producción. Con estos alertas hay que ver qué pasa con el tema de los seguros. Porque cuando vos avisás, por eso le digo, ellos no son expertos tampoco en temas seguros, pero se puede averiguar porque a veces cuando viene la alerta ya la cobertura que vos tenés... Cambia. Por eso digo, suele pasar. Ahora, en este caso... Totalmente. Por eso digo, cuidado con... Vos decís, mire, traten de no moverse. Y yo le digo, cuidado con los seguros porque a veces si se avisa... Bien. ¿Está bien? Bien. Bien. Minuti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!